Bueno perris, en este video les voy a explicar cómo pasar todas las misiones del evento de la Support Memories Stage número 2 de estas millones de descargas en la versión global Les pido disculpas por la demora de esta guía, la verdad que estuve con otras cosas Pero bueno, ya tengo todas las misiones hechas, en este video obviamente va a estar seccionado Les recuerdo que las misiones en Z-Hard son extremadamente fáciles Solamente nos va a estar pidiendo ganarlo con por lo menos 3 personajes en la categoría Time Travelers Y luego nos va a estar pidiendo ganarlo lanzando solamente superataques Lo cual es literalmente prueba y error Ahora si ustedes necesitan 3 personajes free to play de la categoría Time Travelers Vamos a repasar prácticamente lo que hay en la categoría Primero que nada están obligados a llevar este Trunks CTR Así que este personaje lo van a tener y ya es un Time Traveler, es uno en el equipo Pero además de esto tenemos que llevar 2 personajes más Y hay 2 personajes en esta aceleración que se pueden farmear y van perfectamente bien Tanto para usarlos en Z-Hard como para usarlos en Super El primero que tenemos es el Zamasu LR en el cuerpo de Goku Además es el líder de Time Travelers y es un LR, va a tener stats un poco más altos Vamos a llevar el Trunks, estamos obligados a llevar Y el tercer personaje va a ser el Trunks Int, ok? Ya con estos 3 personajes la misión de Time Travelers está completa Los últimos 3 personajes que ponemos en el equipo pueden no ser de la categoría Obviamente si tienen personajes de la categoría yo les recomiendo llevarlos Porque va a ser mucho más fácil, no sé, Bellito Blue por ejemplo Es el de Prime Battle, estos personajes van a servir Mismo pueden poner al Trunks a GLLR si lo tienen Si lo tienen si en el último Dokkan Awakens lo tienen SSR, lo pueden llevar igual Este stage es generalmente muy 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 fácil, sí? Lo único que tienen que asegurarse es que sus personajes lancen solo superataques Pero la mayoría de estas unidades, sobre todo los 2 Trunks con el ESA, los Trunks nuevos Estos personajes seguramente con los superataques maten bastante rápido, la fácil, no les sea muy complicado Es más una cuestión de prueba y error, pero en general creo que no hay mucha dificultad para este stage en general Lo que sí les voy a mostrar ahora es pasarlo en super Ahora en super es un poco más complicado porque básicamente tenemos 3 misiones Y las 3 misiones tienen su gimmick Una de las misiones va a ser pasarlo sin usar ítems La otra misión va a ser pasarlo en 7 turnos o menos Y la última misión va a ser llevando por lo menos 3 personajes de la categoría Corroded Boy and Mine Ahora Corroded Boy and Mine dentro del universo de unidades free to play está bastante pero bastante limitada De más está decirte que obviamente en esta aceleración Zamasu LDR es un personaje farmeable y entra en Corroded y en Time Traders Hay que farmearlo así que este personaje lo vamos a llevar Pero los otros 3 personajes que vamos a llevar en el equipo En el mejor de los casos si jugaron el octavo aniversario Van a entrenar a Bavi y LDR y es un muy buen personaje para llevar en el equipo también Y el último personaje de Corroded puede ser literalmente cualquier cosa Pueden ir al Baba Shop y comprar por medallas de Baba a Daurain Que es un personaje de Corroded Pueden tranquilamente canjear por gemas verdes el Machine Vegeta físico de Baba Shop Que no es un buen personaje pero bueno sirve O si no pueden hacer el evento de los Metal Cooler Farmear cualquier Metal Cooler con llaves tranquilamente O si tienen suficientes Battlefield Memories canjear el Metal Cooler Army Es un personaje que con el ESA está mucho mejor Pero sin el ESA lo pueden llevar también a este stage Y la verdad que no van a tener muchos más problemas El último que pueden farmear que realmente podría estar disponible Les podría ayudar bastante Jamo y Spopovich Jamo y Spopovich también tiene un ESA Eventualmente necesitan hacerlo Obviamente tener el personaje Rainbow va a ayudar un montón Pero en el caso que no lo tengan quizás se pueden salir con la suya Y ganar igual el stage si por lo menos lo quieren hacer con ítems Si lo quieren hacer sin ítems Ya en ese caso puede ser un poco más complicado o fácil Dependiendo de los personajes que tengan Por ejemplo lo que yo recomiendo es como en la segunda fase El enemigo es un Trunks físico Ir con personajes STR para matarlo lo más rápido posible Y para que al mismo tiempo Trunks nos haga la menor cantidad de daño posible Entonces en ese universo podemos llevar personajes como Vegito Blue LR que es un personaje STR Líder de Superclass genérico Tranquilamente puede estar llevando a otros personajes Como el Gohan LR de Prime Battle O cualquier personaje STR free to play que ustedes tengan Que lo tengan en lo posible Rainbow Si lo tienen con links subidos obviamente mucho mejor Pero en general no es muy complicado El Trunks obviamente lo tienen que llevar Están obligados Incluso si hacen la misión de Corro de Voy a Mine El Trunks lo pueden poner en el equipo Dentro de un equipo de Time Travelers perfectamente O llevarlo sin líder skill Y dejarlo de flotar desde Trunks STR Y no van a tener muchos problemas Lo que sí quiero que tengan en cuenta Es que las Rans dependen de los personajes que tengan Yo en pantalla les voy a dejar los personajes Que pueden farmear esta celebración Que les pueden servir para hacer estas misiones Pero más que nada quiero que presten atención A las Rans del evento Les voy a estar dando algunos tips De los personajes que lleve yo para poder pasarlas Ok acá por ejemplo lo que estoy haciendo Es la misión de pasarlos sin ítems Con tres personajes por lo menos de Corro de Voy a Mine Para poder hacer esto lo que hice Fue llevarme el líder al Freezer LR del Prime Battle Que es un personaje que la verdad que está bastante bien Obviamente con el esa está mucho mejor Y lo que tiene bueno Freezer Es que a los personajes de Superclass Que sean STR Les va a estar dando líder skill O sea que significa que Trunks en el equipo Ni siquiera va a tener problemas de defensa Va a estar muy bien Porque va a entrar dentro del líder skill Obviamente de lo que es el Freezer Y de líder de Amigo en este caso Me salió un Fuerzas Especiales Y New Physicos Que la verdad que están súper bien Los llevamos también en el equipo Sin ningún problema El resto de los personajes La verdad que son bastante estándar Obviamente Bavide Es uno de los mejores tanques en este equipo El Zamasu en el cuerpo de Goku Es un personaje que va a aportar un poco con el daño Y poco más Pero obviamente sepan de que en este tipo de peleas Si pueden comer daño Por suerte acá Bavide decidió esquivar Y quiero decirles de que este stage número 2 No es la mitad de difícil lo que era el stage número 1 No sé si lo hicieron a Drede Creo que el segundo stage en la versión japonesa De este evento de Super Numeries Si es más difícil Que es uno que tiene una aceleración anterior En la global el segundo para nosotros Este de las millones Así que nuestro tercer stage Probablemente sea más complicado a futuro Pero ahora mismo este stage La verdad que no lo sentí mucho más complicado Que un Extreme Z área Una unidad Free to Play Siendo completamente sincero Las misiones pueden ser medio engorrotas Yo acá en este caso estoy llevando los Metal Cooler Que obviamente si linkean entre ellos Freezer tranquilamente da perfecta mina en rotación O de flotante Como lo quieran llevar Pero si les quiero decir De que en el caso que se les complique la misión Lo más recomendable es ir haciéndolo por partes Yo acá por ejemplo Maté dos pájaros de un tiro Lo hice sin ítems Llevando tres personajes de Corroded Si se les complica juntando a un personaje de Corroded O no tienen ganas O el tiempo para poder hacer los Cezas Los Awakens Y hacer los Rainbow Lo que pueden hacer es llevar Tres personajes de Corroded Los que puedan haber farmeado Estar haciendo la misión con ítems Terminar esa misión por un lado Y ya después por otro lado Pueden hacer la misión de pasarlo sin ítems Con los mejores personajes de Free to Play Superclass que ustedes tengan Y ya después por última instancia Hacer la misión de los siete turnos Lamentablemente me hubiese encantado Hacer las tres misiones de un solo tirón Pero en las siete turnos No llegué a hacerla Tarde demasiado tiempo en la fase de Mai Si lo quieren hacer rápido La misión de los siete turnos Lo mejor que pueden hacer Como dije antes Es llevar personajes de CTR Los personajes de CTR Son los que más ayudan en esta instancia Obviamente lo que van a poder hacer Es llevarse ítems de nuqueo Hacer que sus personajes de daño Hagan incluso más daño Pueden atacar con el Bellito Blue LR Pueden atacar con el nuevo Trunks Con el SASTR Bueno, nuevo entre comillas No, nuevo Sildokan Awakened Pero en definitiva Con esos personajes Pueden hacer un montón de daño En la fase física Y realmente lo que más van a tardar Va a ser probablemente La primera fase con esta Mai Que son tres turnos Ya después Los últimos dos turnos O quizás en un solo turno Puedan terminar nuqueando al Trunks Y no hay mucha dificultad ahí Ahora, acá realmente No tengo mucho más que decir En este caso La RAN se hizo bastante Bastante sencilla Vamos a decirlo Porque estos personajes Obviamente tienen una defensa Bastante respetable Por super Y francamente Salvo que nos comamos Un superataque Literalmente en slot 1 Generalmente vamos a estar bien Obviamente ahí los básicos También nos hacen bastante daño Pero bueno Justo el líder de amigo Que teníamos Estaba Rainbow No servía Por super estos personajes Estos personajes son Están bastante respetables De vuelta Si se les complica demasiado Háganlo por pasos Háganlo por partes Primero pásense Con Corro de Boy and Mine Llevando ítems Después hacen otra RAN Sin ítems Después hacen otra RAN En siete turnos o menos Creo que en definitiva Es mucho más fácil Yo de vuelta Trato de demostrar Que se puede hacer Relativamente sencillo En estas instancias Que el desafío No es tan complicado Y que obviamente Como siempre digo Pueden ahorrar tiempo Matar dos pájaros de un tiro Lo bueno de esta celebración Es que por lo menos Para la misión de Time Travelers Es bastante fácil Porque hay tres personajes En los eventos de historia Para farmear Tenemos el Zamasu LR Tenemos los dos Trunks nuevos En el caso de Corro de Boy and Mine Es un poquito más difícil Seguimos haciendo el Zamasu LR Que es uno de esos personajes Pero ya después Tendríamos que estar haciendo Eventos con llaves Como el de los Metal Cooler O tendríamos que estar Conciendo a Jamulis Popovich O como les dije antes Obviamente jugaron El octavo aniversario Tienen a Bobby LR Ya tienen un segundo personaje ahí Que by the way Es muy pero muy bueno Para este evento El Standby tristemente No me entusiasmó demasiado Yo esperaba que el Standby Fuera mejor Pero me termina rentando Más como support Con el Standby lo van a ver acá Literal O sea tarda un montón En cargarse Y aún así tampoco Es que hace demasiado daño Pero bueno Fue digamos que divertida La experiencia De poder utilizarlo En un evento Que está pensado para él Porque estos personajes Free to play La verdad que muchas veces No tenemos donde explotarlos Donde usarlos Terminan siendo más de colección Más fondo del barril Y este evento Era Super Memories Que cuando salió acá En la global Yo lo dije Es la Red Zone De los personajes free to play Es un buen evento Realmente para testearlos Donde genuinamente Podemos probar sus capacidades Donde genuinamente Algunos de estos personajes Son los que pegan Tenés tanques Tenés estrategias similares A las que tenés En los equipos reales Del juego Cuando vas a una Red Zone Cuando vas al evento De la voluntad de los mortales O los Shadow Dragons Obviamente acá Si les tengo que dar un consejo Siempre pongan a tanquear A sus personajes CTR Por más que Trunks Acá tenga un líder skill Mucho más chico aplicado Por ser CTR Y tener guardia Ventaja de tipo Ya automáticamente Tenía mucha mejor defensa O capacidad de tanqueo En este caso Y termina rentando Porque obviamente Si te comes de básicos Que te pegan 80k El super ataque Te va a hacer un montón Más de daño Y estos equipos No suelen tener Más de 400k de vida En el mejor Mejor de los casos Entonces más que nada Por eso aconsejo Tratar de llevar siempre En slot 1 Un tanque que sea CTR Al menos en esta fase Contra Tons Que tiene ventaja de tipo Obviamente si están En contra May Pueden estar dejando Un personaje físico En slot 1 Bien, acá completé Las cargas Por suerte Tiré directamente El finish effect Lamentablemente No hizo ni un millón De daño Lo cual fue un poquito Deprimente Pero lo positivo De esto es que Al parecer Baby de vuelta Baby da suporte A estos personajes Así que obviamente Íbamos a estar Un poquito mejor Defensivamente Y también íbamos a poder A aportar un poco Más de daño Esto va a ser todo Lo que tengo que decir Realmente de esta run La siguiente run Que les voy a mostrar En el video Va a ser pasarlo En 7 turnos O menos Con un equipo diferente Más de daño Más de daño En el caso En la misión De los 7 turnos O menos Como ya les mencioné Lo ideal sería Llegar un equipo Full STR Ya que la segunda fase Es contra Trunks Obviamente Trunks Hace mucho más daño Que Mai Y además Tiene más defensa Y más vida Lo ideal de esto Sería un equipo Mono STR Llevarnos System cambia esferas Como por ejemplo Llevarnos a Lemo Que cambia esferas STR Y suma ataque Y defensa Por esfera obtenida Hacer un equipo Monocolor Es básicamente La mejor estrategia Ahora En cuanto a líderes Para este equipo Lo recomendable Sería que tengan Al bellito Blue LR Con el ESA De hecho Si este personaje Es líder de superclase 120% Cuando tiene el ESA Sin el ESA Es líderes Kills 90% Lo cual Aún sirve Lo van a poder pasar Genuinamente Si lo tienen Sin el ESA También Pero bueno Obviamente Con el ESA Es mucho mejor Va a hacer Un poquito más de daño Va a tanquear mejor Va a soportear mejor A su equipo Con el líder Esquil Ahora estamos obligados A llevar el Trunks Por suerte Es STR Así que Adentro No hay ningún problema Y el resto De los personajes Realmente Te debe poner Personajes Que los puedan conseguir En esta celebración Por ejemplo Vegeta Exchange a Super Trunks Es un personaje Que lo pueden farmear ahora Es un personaje Que lo pueden llevar En el equipo El Green Este se canjea Por gemas verdes Es un buen personaje Dentro de los que se canjean Por gemas verdes Es uno de los mejores Realmente no hace mucho daño Pero tiene muy buenas Capacidades defensivas El Gohan Ki DLR de Prime Battle Personaje farmeable Está todos los jueves Y los domingos Si no recuerdo mal Y por último Tenemos El Trunks Del evento de Strike Este también Se puede farmear los jueves No recuerdo Será mismo Por la celebración Está disponible todos los días Pero de última Si están viendo este video Y no jueves Y lo necesitan Lo pueden farmear con llaves Al personaje tranquilamente Básicamente Este sería el equipo monocolor Realmente no necesitan Llevar todos Este relo más importante Que sus pegadores principales Si lo sean O sea en este caso Va a ser el Trunks Que ya están obligados Por default Obviamente El Bellito Blue También va a ayudar bastante Yo en este caso Me llevé ítems Terminé sin usar ítems O sea terminé haciendo La misión de los 7 turnos Sin ítems Pero bueno Es una buena oportunidad Para probar estos personajes Y también la posibilidad De nukear Siempre existe De ser necesario Ok empezamos la pelea Obviamente Esto ya es en dificultad super Es un poco más difícil Ahora para la estrategia De nukeo Realmente no tengo Mucho más que decir Es simplemente Esperar a llegar A la fase 2 Lo ideal sería Que obviamente A Mai la matemos En lo posible En 3 turnos Como máximo Llegar rápido A la fase 2 Y en la fase 2 Le podemos vaciar El cargador Si bien que están Comodos de turnos Y todavía no hicieron La misión De pasarlos sin ítems Podrán intentar Llegar al turno 5 De la pelea Por lo menos Sin haber utilizado Ítems Sin haber gustado Los ítems de nukeo ¿Por qué digo esto? Básicamente Porque quizás Puedan hacer Dos pájaros De un tiro Que es lo que Terminé haciendo Yo en esta run O sea Básicamente Llegamos al final Y no hizo falta Usar ítems Pero bueno En el caso De que estén complicados Y tengan que hacer Las dos misiones Al mismo tiempo Puedan hacerlo Tranquilamente Porque de vuelta Muy buen daño Como ven O sea Le bajamos Las barras de vida Súper súper rápido Entonces en definitiva Ese es mi consejo Intenten guardarse Los ítems Hasta el último minuto Hasta que no llegan Al turno 7 O si quieren No arriesgarse tanto Turno 6 Yo hasta ahí No me tiraría Los lemos O el ítem Que hayan llevado De nukeo Por ahí llevaron La galleta de daura O el takoyaki O la chila Y no importa Cualquier ítem De nukeo Es exactamente lo mismo Los str Nos van a curar vida Y bueno Eventualmente Nos pueden rentar Un poquito más Pero más allá De la curación de vida Que no siento Que sea necesaria Porque en esta pelea La segunda fase Es muy fácil No debería ser Más complicado Dato curioso El tronco Estamiento de esta run No tiene el super ataque Level 15 Me olvidé de hacerlo No lo terminé De farmear Lo tengo con el super ataque Level 10 Mala mía Y nada Y el personaje aún así Está haciendo un montón de años Y termina siendo Los mejores pegadores Porque el Gohan LR De Prime Battle Pareciera que sí Pero no Al final no termina Haciendo casi nada de daño Así que tampoco Es súper obligatorio Si tiene otros personajes CTR para llevar No sé Tiene el gran Se de Aman 4 El año pasado Free to play O tiene alguna otra unidad CTR que entre el equipo La pueden llevar perfectamente No hace falta Que vayan excesivamente Con estos personajes Que estoy llevando yo Lo ideal sería Que tengan a Bellito Blue Ese sí lo veo necesario Y bueno Obviamente el Trunks CTR lo necesitan Para la misión Pero el resto De los personajes La verdad que pueden ser Cualquier cosa Para mí Super Vegeta Con Super Trunks Es una buena unidad Porque está aquí Ataque y Defensa Infinito Obviamente Eventualmente Se prolonga la pelea Más daño hacen Pero realmente De vuelta Si no tiene a ellos Si tiene otros personajes No sé Tienen algún personaje Que quizás sea superclass Y que no sea CTR Les puede terminar Sumando igual al equipo No es problema Pueden llevar a Jamchan Este equipo Pueden llevar a la Bulmatex Si quieren O sea No hay generalmente Ningún problema Acá como ven Lo que les decía antes Básicamente entramos Al turno 4 O sea En 3 turnos Matamos a Mai Es lo ideal Entre 3 Máximo 4 turnos Y ya nos quedan Prácticamente 4 turnos limpios Para poder pelear Tranquilamente Contra Trunks Entonces acá Tenemos mucho más espacio Si le bajamos La barra de vida rápido No vamos a intentar usar ítems Y podemos matar 2 misiones Un tiro En el peor de los casos Nos tiramos un Lemo No solamente Vamos a hacer un montón Más de daño Y vamos a tener más defensa Sino que encima Vamos a estar curando Vida en el proceso De vuelta No siento que sea difícil No por lo menos Como fue el primer evento El primer evento Era complicado En serio La gente tenía que salir A farmear unidades Le faltaban cosas Era muy 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 Cuesta arriba Siento que este evento En realidad Terminó siendo más un Bueno si jugaste Esta celebración Y farmeaste los personajes De esta celebración Ya está Ganaste Me acuerdo que de hecho En el evento anterior De Super Memories Hice un video En el que me lo pasaba Con Saiga Mans En el equipo Porque era ¿Cuál es el mínimo Indispensable de farmeo Que la gente necesita Para poder ganar las misiones? Y se podía pasar Con 3 Saiga Mans Pero también Porque los personajes Que servían en el evento Estaban chetaísimos Estaba el Yamcha Teníamos la Ulma Teníamos creo que Recientemente El ESA del Chakichun Free to Play Que eran como 3 de las mejores unidades Free to Play En la historia De todo el juego En un lapso De una semana Entonces servía Para el evento Pero acá en general Creo que este tipo De peleas Termina rentando Más llevar personajes Que simplemente nukeen O por lo menos Tener ventaja de tipo Ahora que lo pienso No estoy seguro Si fue para Para el evento De la Super Memories O fue para el ESA Creo que fue para el ESA Uno de esos personajes Porque era bastante restrictivo Quizás no fue el evento De la Super Memories Si el evento de la Super Memories Ahora que lo pienso Me había pedido Vegeta Family Si fue el evento De la Si Si el evento de la Super Memories Me pidió Vegeta Family Así que no Olviden lo que dije recién El punto es que Claramente Ese evento de la Super Memories Del Stage 1 Era infinitamente Más difícil Había que estar yendo Con Kid Vegeta Del evento de Strike Había que llevar El Vegeta y Bulma Exchange Bah Exchange Cambio de ropa Había que llevar quizás Al Rey Vegeta O sea Era mucho más complicado Era mucho más limitado No había tantos personajes Disponibles para farmear Esta vuelta es diferente Esta vuelta No solamente lo que nos piden No es muy complicado Salvo por la misión De Corro de Voy a Mine Que puedo entender Que la gente no tiene mucho Pero fíjense Turno 6 No gasté ítems Y terminé ganando El evento O sea que matamos Dos pájaros de un tiro Lo pasamos en menos de 7 turnos Y completamente sin ítems Bien Esto va a ser todo Por el video de hoy Espero si os haya gustado Me hagan en los comentarios Si lo pudieron pasar Y también pueden compartir Sus equipos Para poder ayudar a otros jugadores Que lleguen después A ver este video Como siempre Like, comentario Suscribida Me ayuda un montón Nos vemos en la próxima Con más Dragon Ball Z Do campate Ya ne